Bueno la gente estamos en un vídeo más para el canal y bueno como veis estamos ya en un vídeo más de esta serie de Macía 3 no sé ya qué capítulo es, si el 16 o 17, creo que es el 17 bueno eso da igual y bueno en el capítulo anterior recordaros que nos quedamos en la episodio del centro estuvimos, ya matamos en su momento a Yimikabat, vale si no os recuerdo mal que era el, tal que lo entendáis, vamos a ponerlo en contexto era el que tenía esta parte de aquí de la ciudad, es decir la parte esta de las construcciones que son los mismos hábitos de escaleta, vale, de la construcción de esta y estuvimos haciendo estas de Charlie, vale, bueno de Charlie o como queráis llamarle, vale el peredicta este que se llamaba, si no os recuerdo mal, Cowley a ver, dice Cowley tiene más trapos sucios de Frankie Bernard, es decir ahora vamos con lo de Frankie Bernard que fue, no, perdón, que podrían ser útiles es decir, para que lo entendáis un poquito para los nuevos que os estáis incorporando a la serie resulta que teníamos un montón de asuntos de sucios, por decirlo de alguna manera de por decirlo de alguna manera algo de tráfico sexual, gustos raros y en fin, todo eso, además, viendo el color del este y la figura de la chica pues, de estos estos, pues es un problema, no puedes imaginarlo entonces bueno, deciros que en el capítulo anterior como dije, vale, cuando salimos del balneario que teníamos que buscar dos coches, vale y que lo iba a buscar yo ya por su... por libre, no, buscar esos dos coches que me quedaban que eran los dos misiones de los dos coches y deciros que lo iba a grabar ahora pero, es que cuando he buscado un coche, lo he encontrado pero cuando lo iba a coger es decir, cuando iba a seguir al coche se buguea el juego, se bugueaba desaparecía, me aparecían otros dos coches por el lado y uno se borrara entonces, he preferido jugarlo aparte es decir, hacer esas dos cosas que actúa, soy un coche y ya está, o sea, no tiene más pero bueno, vamos a ver que nos cuenta aquí este, que nos queda un coche pero mira, he venido aquí a ver que nos cuenta el periodista este periodista de ahí a ver que nos cuenta el periodista vale, vamos a ver que tenemos que hacer ahora con Frankie Bernard si es que tenemos que hacer algo con él aquí está la mesa habla con Harcali Harcali vamos a ver que nos cuenta le echaste al pobre Frankie agua hirviendo perdona, no tiene gracia por tu culpa a Tony Derasio le está costando controlar a los políticos de la ciudad así que le ha ordenado a Frankie que tenga vigilado el Imperial es una situación en plan al tercer fallo mueres ¿qué vas a hacer con el viejo Frankie? eso depende de él ¿eh? ¿podría ir contigo? tengo la cámara en el coche y podría acompañarte si quieres conseguir más basura para tu panfleto hazlo por tu cuenta no pienso arrastrar tu culo de difamador por toda la ciudad vale lo pillo nos vemos si matas a Bernard tienes que contármelo todo ¿vale? ¿has visto el material de chantaje de Frankie? algunas cosas son ¡buah! sí, mejor no decir lo que era porque había cosas que de tela marinera algunas cosas de ese tío eran un poco excesivas, un poco raras pero bueno ya lo habéis visto en el capítulo anterior no voy a decir que pero bueno os podéis imaginar bueno vamos a ver vamos a coger el coche y tenemos que ir a bueno pues aquí al balneario bueno para decir alguna cosa que el grian alcalde que está gustando mucha esta serie un libro que dice no se que estaba haciendo la serie no sé qué, me voy a empezar a ver ya todos los partidos de la serie hijo de los que... que caramba con esta lluvia, madre mía, que madre mía, que lo lluvia de la febrera vamos a ver que nos cuenta Flanky de Arriba se supone que también hay que tener varias cosas bueno, lo del balneario, yo digo, el balneario venido al balneario, el tío, eh lo que viene es el balneario, la verdad, sinceramente yo no iba a venir al balneario vale, y me ha quedado dicho, oye, ¿por qué no vamos al balneario? y digo, bueno, pues vamos al balneario, pero... que caja joder, joder bueno, y eso, eh... y de hecho, si no hemos visto esto, ¿por qué más que a... en directo? así que si tenéis alguna idea para un directo o algo, os entiendo yo pero creo que... no voy a hacer un directo de momento algo pero podéis dejármelo en los comentarios si queréis que haga un directo de algún tipo de... de juego, ¿no? ni nada más vamos a ver los tiempos vamos a ver que nos encontramos y creo que la última vez salimos por esta puerta si salimos por este callejón y entonces vamos a entrar por un salimo en el capítulo anterior que creo que será lo más... eh... tenemos salimos, por cierto... si, si, por cierto, de los coches no hemos... utilizado mucha... y... cada vez se mata vamos a mal y un poco nos queda un coche por... por seguir, pero bueno a ver... a ver... es que estoy descargando una cosa en el móvil y estoy aquí a ver si lo consigo bueno, vamos a ver, vamos a ver y nos pongo... eso bueno... la silla de plástico y la dosis... ahí hay uno bueno, hay dos a ver, ese para donde va ese se va y ese está ahí, bueno, este mago de aquí a ver que coño ha sido eso? esa boquita ven acá hay que decir yo lo que es a ver, ven acá muy chiquito que te voy a quitar una boquita una boquita hay que tener mucho cuidado a ver, Frankie Bernard ese está ahí arriba vale, o sea que está justo donde se supone aquí que tuvimos que robar los documentos esos raros no? es rípte por no? 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 Joder, es como si el propio Satanás se hubiese cagado aquí Bueno, eso no ha sonado muy bien No, no ha sonado muy bien Vamos a venir con el chache Se supone que estamos en un balneario Y hay que estar tranquilos Como que era negro Ahí fuera no hay nada Con mucho gusto Lo siento ¿Ese tío va armado? ¿No hemos perdido? Quizá esté aquí Bueno, la verdad es que no se... Y creo que ya nadie más Vamos a ver Ah, se va a ver, por favor Los negros quemando sus propios barrios ¿Pero qué locura es esta? No sé, chico Supongo que están muy desesperados ¿Eh? ¡Disparo! No, no estoy desesperado Ese ruido no es normal No No, no estoy desesperado No, no estoy desesperado Hay que saber que hace ese ruido No te preocupes, que van a saber que hace ese ruido ¿Cómo cojones puede hacer un muñeco Moodoo semejante ruido? Porque el Moodoo lo he soltado yo, ven acá, pequeñín Franky, ¿verdad? ¿Dónde estás, chiquitín? ¿Qué te voy a hacer? A ver, tienes que ir a un par de cositas Ven acá, ven acá, chiquitín ¿Y ahora qué? ¿Vas a matarme? Buena idea Pensaba a ver si me podía reclutar, pero oye Matarte tampoco está tan mal Tampoco es algo que no pensaba A ver, aquí está lo de los árboles, vale, lo de los árboles Esos que podríamos asignarle el territorio a nuestros sus Este tiene el clima ese Tiene los beneficios de beneficio Y 110.000 100.000 dólares de beneficio 140.000 dólares de beneficio Y 103.000 Pues como se lo he visto Lo del balneario Pues, o sea, la construcción Estoy en el centro Necesito ayuda para asegurar Sí, no hay problema Mis chicos van hacia allí Mantendremos el distrito controlado Pero que no te hace un ataque de amnesia Sobre quien te ha ayudado A mantener el control por aquí Bueno A ver ahora A ver ahora qué tenemos que hacer Porque después de matar a Franky Bernal Pues tendremos que hacerlo rápido ¿Qué voy yo? No sé Me loco A ver A ver ¿Qué tenemos que hacer? La investigación fue mal desde el principio Los lugareños trataron de mantenernos al margen Y no fue lo peor Alguien logró colarse en nuestras oficinas Y no solo nos robó los archivos Sino también casi todo el equipo de vigilancia Muy bien A ver Y se han asegurado Mata a Tony Derazio A Tony Derazio A ver Habla con Donovan sobre Tony Derazio Muy bien Pues vamos a hablar con Es un lugar bonito Estaba pensando en dar una vuelta luego Para desahogar Claro Ha infiltrado A ver A ver Ha mejorado Vale Vale Vamos Que básicamente Vale Vamos a hablar con las cosas A ver Que la gente está acá Lo juro Que eso ¿no? Que bueno Que hasta ahora el juego En la primera Tres Y la serie de nación ¿No? Pues están gustando bastante Y la verdad Que bien También La verdad Sinceramente Y deciros Otra cosa Muy importante Aparte Que obviamente Que hay por debajo Que está Es imposible Recomiendo Pero ahora En cuarentena No Porque obviamente No 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 Si tenéis Por ejemplo El Pues esto El PlayStation Now No He dejado Las ventanas Dejen ser Mahoko Que no Es un balón Dejen ser Malón Dejen ser Y Dejen La nena Que tengo Ya está Aquí Muy conmigo Está Quien me tiene Que contar No sé ¿Qué? A ver A ver Me loco Para salir Para salir Pero He Para salir El coche Ejisto Ahora Que lo Estamos aquí A ver Si quieres atrapar a Tony ¿Cómo llegó hasta Tony Verasio? Tenía micros y escuchas puestas por todas partes Cuando ese tarado salió del Royal Para ver a uno de sus hombres Lo escuchaba Al tonto este Tony Él no sabía que ibas a ver él Estoy empaquetando tu último envío ¿Cuánto tiempo llevas con este negocio? Yo, no sé Cinco, seis años Cinco años, tres meses Y dieciocho días Está caducado Joder Siempre he valorado que se mantenga el orden Si dejas que la putrefacción se asiente Acabará extendiéndose y destruyendo Todo lo que has construido La única solución es aislarla Y erradicarla antes ¿Lo entiendes, Joe? Dios, Tony Tienes que escucharme Hay un pirado ahí fuera Pegando tiros sin parar ¿Sabes a cuántos de los míos ha matado? Sí 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 Faltaba tú Eres Dominic, ¿verdad? Joder Llevarás el coche blindado Y supervisarás personalmente El cobro de todo nuestro dinero ¿Te queda claro? Sí, señor Teracio Cuando tengas todo lo que nos deben Entrégamelo directamente en el hotel El código de las censores 0451 0451 Oye, pues Bueno, esto no es Es decir, mira El código está apuntado en la llave Entonces Lincoln tenía dos opciones Usar el código del ascensor Y cruzar el vestíbulo Lo que supondría una ensalada de tiros O robar el coche de Dominic Y con sigilo Entrar por el aparcamiento del hotel Cuando estés en el hotel Coge un par de jaboncitos En mi motel no quieren darme más A ver Entonces podemos entrar Esto que sería Lo normal Es decir Con el coche Vale Es decir Básicamente con el coche O con la otra parte Vale A ver En el hotel Vale Entra en el hotel Por el vestíbulo O roba el coche Pues Creo que vamos a robar el coche Porque si está marcado el coche Será lo más Sensato No podría Una ensalada de tiros Como que no No me apetece Guiar no No me apetece No me apetece Una vuera Unión Super Y No me apetece No me apetece Ahora No me apetece que intenten jugar de una forma mas simulada que si los vídeos no tienen que durar mucho o no hacer mucho caso a los vídeos a las señoras que tengan que hacerlo con un vídeo o ese realmente pues sí que esta condición de mucha de verdad como que realmente... que...que...que estaría que tu me quitaba de ahí a ver... la conductí una rata no, no ha sido una rata ha sido un negrito que no esta muy contentito y te va a hacer un... a ver, a quien vas a llamar tu a ver, a quien vas a llamar tu y por sí espera está bien ¿Por qué tarda tanto? Le doy un mes. ¿Darle un mes a qué? ¿Por qué susurras? Antes de que Tony se cargue a Dominic. ¿Alguien más lo ha oído? Estoy atrapado. No tiene munición. ¡Quítamelo! ¡Muy bien! ¡Próbate! ¡Vale! Vamos a ir. Vamos a mirar. Vamos con cuidadito. Vale, con cuidadito. ¡Vale! 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 ¡Vaya! ¿Qué hacemos? ¿Ustedes voy a instar en el Kilo? ¿Aquí va a pasar? ¿Vale? ¡Oh, porra! Sí, para allá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para un minuto! ¡Aparca donde sea! ¡Aparca donde sea! ¡Voy a aparcar aquí! ¡Oye, ha dicho que aparca donde se viene! Por cierto, os recomiendo que os descarguéis más que un juego en el móvil que está bastante bien porque si no tenéis internet, mejor. Vamos a andar aquí con un ojito de estar los chavalitos. No hay muchos, pero oye. Sí, ya lo veo. ¿Oír el qué? A ver, señorito. Eh, colega, ¿sigues vivo? No. Bueno, ¿se lo puedes preguntar? Tío, ¿me oyes? Sí, sí, sí. A ver. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Hay que hacer las cosas con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito. De aquí vamos, pero... pero vamos, pero nada de nada, bestia del tato Eh, aquí hay algo Alguien te lo hace eso, joder, no hay que no cantar la censura, por dios ¿Te aseguro la censura o que? Hay una historia sobre un cabrón que va por todas partes jodiendo nuestros asuntos Quiero saber qué cojones está pasando por ahí, ¿me oyes? Sería difícil que no lo fuera ¿Qué? Ya he tomado las medidas necesarias para solucionar el problema Créeme, todo está controlado Si lo del juez sale mal, nos vamos a ir a mierda en menos que canta un grado No hemos perdido nada valioso salvo algunos hombres Y son reemplazables De hecho, es lo que menos cuesta reemplazar A Sal le importan una mierda esos imbéciles Solo se preocupa por la gente importante, ¿comprendes? Lo comprendo perfectamente Y tienes mi palabra de que los pavos seguirán como estaba previsto Ninguno de nuestros socios debe preocuparse por las recientes dificultades Sí Vale No vayas a joderla con esto Cuento contigo, Toni Adiós A ver, vamos a ver El pavo El pavo Está haciendo cuenta Dice que está todo bien Que está todo correcto Que no hay ningún problema Pero Aclaró eso Vale Pues creo que no va a estar todo tan Tranqui, colega Como este pavo se piensa Pues Porque Bien Hay una cosa que este tío no ha aportado Es mejor que te la ardes Necesito un equipo de ataque rápido en el centro ¡Claro! ¡Estamos de camino! ¡Vamos a necesitar refuerzos ya! ¡Qué diablos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡No, hijo de puta! ¡Si me has llegado ahora, te vienes conmigo a otro punto! ¡No tienen la mínima posibilidad de vivir! ¡Cítamelo encima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Preparados! ¡Tenemos problemas! ¡Cubierto! ¡Métese! ¡Está de tu mismo tamaño! ¡Estoy atrapado! ¡Es como salir a cazar ranas! ¡Azácalo desde el otro lado! ¡Sorpresa, hijo de puta! ¡Enviadme a un grupo de tiradores al centro! ¡Claro! ¡Estamos de camino! ¡No échate, hijo de puta! ¡Qué coño! ¡Matadlo! ¡Lo tengo! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Muy gilip... ¡Está muerto! ¡Joder! ¡Otro cerdo para el cadáver! ¡Muy gilip... ¡Está muerto! ¡Maldita sea! ¡Sí! ¡Le he dado! ¡Joder! ¡Lo he matado! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡Te duele, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora qué vais a hacer! ¡Hasta la próxima! ¡No vas a pasar por aquí! ¡Todo de morir! ¿Qué has dicho que no me pasa por dónde? ¿Por dónde has dicho que no me pasa nada? ¡Me meto aquí! ¡Vamos! ¡A cubierto! ¡Huye, conejito! ¡Huye! ¡Estoy llenido! ¡Toma salida a cazar ratas! ¡Mueve el culo y rodéalo por el otro lado! ¡Joder! ¡No pienso terminar así! ¡Miradme a un grupo de tiradores al centro! ¡Por supuesto! ¡Enseguida! ¡Estamos cayendo como moscas! ¡No me cargamos nosotros! ¡Muy chupito un traguito de agua! ¡No me jodas! ¡Estoy sangrando! ¡Muy gilipollas! ¡Se me han ido fuerte! ¡Has cometido unos cuantos errores! ¡No me jodas! ¡Me es calga aquí, bandilla de idiota! ¡No tengo munición! ¡Tengo que recargar! Pero yo voy primero Yo me encargo de ese cabrón Esa sí me voy a ¡No! ¡Me hago en tu puta madre! Bueno Lo podía hacer en la partida perfecta En mi idea es Si no muero Es raro Vamos a ver Cómo matamos a Tony Vamos Sí A ver, cálmate Será divertido Enviadle un grupo de tiradores al centro Estamos de camino Estamos cayendo como moscas Ponte detrás de él ¡Vamos, vamos! Fuera de aquí ¡No me jodas! ¡Estoy sacrando! Joder Necesito Ahora vete al infierno, hijo de puta ¡Métete con un... ¡Ahora no tomaré la revancha! ¡Toma! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién dice que está muerto? ¡Ahora no! ¡Qué sorpresa! ¡Le he dado! ¡Joder! ¡Lo he matado! ¡Ha sido un placer! Bueno, vamos a ver Vamos a ver Por el último video ¡Esto es de Horacio! ¡Pastuque! 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 ¡Ey! Esto es... Brindaje súper pesado Por la verdad Que el tiro viene bien montado Pero el trole evita a Tony Tony Horacio Que Lincoln Crane Tiene un cabreo de tibre ¿Sabes? Entonces pues Como de... No, le hace mucha gracia Que... Bueno, pues... A ver Pausa A ver Pausa Ahora Eres muy valiente ¿Verdad? Sucio Mestizo Asqueroso A ver A ver ¿Qué me vas a contar? ¿Dónde estés? ¿Estás jodiendo mis operaciones A base de miel? ¿Tienes ideas? Créeme En la constancia De lo que haces Adiós ¿Qué pasa, Tony? ¿Eh? A ver De verdad ¿Crees que sabes Cómo va a acabar esto ¿Verdad? Idiota A ver A ver Mátame Mañana me sustituirá Nadie se dará cuenta No, no se van a dar cuenta La guerra callejera La guerra callejera Que asola Nuestra hermosa ciudad Llegó al hotel Royal Donde un pistolero mató A varios hombres Se ha oído un gran estruendo Como una bomba Que he mirado hacia arriba Y un hombre se ha precipitado Luego aparecieron aquellos hombres Y todos iban armados Entraron en el Royal Y entonces fue cuando empezó El tiroteo Aún sigo sin saber Cómo salió Lincoln De ese hotel No te preocupes Si se va a salir Es imposible que Toki Siga con vida Silencio Voy a lanzar un parque De puta no puede estar aquí A por él Necesito esa arma Esa es mi chica Ollas no tiene municipio Está afilada Ahora tú y yo Hijo de puta Cómo me lo voy a pasar Maldita Estoy acorralado Maldita Armas apuntando a ese puñecito ascensor Sube a ver si sigue ahí Por aquí Necesito tirotear a un objetivo en el centro ¿Me ayudáis? Claro, estamos de camino ¿Ah? ¿Ah? Es culpa mía Joder, no tenemos problemas la tuya de él Se confirma que el sonido Actúen con él Ahora mismo ¿No sabéis olvidar de los gilipollas? Yo estoy viendo ¡Muy paso, chicos! ¡Sacadme de aquí! ¡El cabrón me tiene acarralado! ¡No puedo moverme! ¡Está aquí! Voy a hacer picadillo Llevo Y esperando para esto ¡Vamos a cubierto! ¡Sacadme de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Pues veio Puteausa! ¡…jo aqui la nación! ¡enserátanos! ¡Suscríbete! ¡Atorium! Suscríbete. en distrito francesa vamos a dejarlo por aquí y vale este vídeo pero suscríbetes que dejamos con la gente que está partiendo esta serie se os gusta y nada pero de que os guste y luego los próximos vídeos ya chicos